Es el mejor perro que me comió en Ibagué Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Hoy nos... Bueno, estamos llegando a un lugar Se llama Mirador Tesorito Yo no lo conozco Lo conocen unos amigos Yo ni la esposa de él Entonces decidieron traernos acá A este mirador Ya hoy es nuestro último día en Ibagué Entonces pues ellos querían despedirnos de esta manera Son las 8 y 33 Vamos a ir desde Mirador Tesorito Venga, explíqueme señor, ¿qué? ¿Yo por qué? Pues aquí llegamos desde este tringo Aquí a un mirador que se llama Tesorito Que queda en Ibagué O por allá encima de una montaña ¿En ese carro? En ese, entonces que no se nos ve bien ya por la hora Pero vamos allí Teo es nuestro guía del día de hoy Él es el hijo de mi amigo Buenas noches ¿Estamos grabando? Sí ¿Estamos grabando? ¡Uy, qué lindo! Ese es el sendero que se le hace El sendero Amor Si quieres subete ¡Senderito genial! Apagé grabar el sendero Ay, apagaron la luz ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡No, espérenme! ¡Oye! ¡Ahí queda la ombra! ¿Ahí queda qué? Algo chévere que hay en ello Que estoy con las botellitas Que dan ahorita Hacen caneca peo o hacen Yo la uso como Sí Como adorno ¡Ay, qué chévere! ¡Mire, mire todas las luces Que lleva botellas! ¡Ay, o sea! ¡Ay, venga! ¡Qué hueva! Yo no había pillado Estas son unas botellas Ajá Y acá esto también Cuando usted Cuando usted entra acá Usted paga cinco mil pesos En la entrada Y se le ha hecho una de ¡Qué bonito, huevo! Pero vea Está bonito, mira, ¿no? Sí Vea, Edor Sí, amor Está lindo Arriba es la de más bonita Señor Y qué hermosa Luna ¡Uy! No, esto está muy lindo, esto suena en flanes... Hermoso. Más arriba, ya en todo el mirador, hay dos pisos chéreos. Una que tiene dos pisos, en el segundo piso hay como una sillita en piedra. Es re bonito tomarse una foto ahí, ya mi mamá tiene una. Y también hay como unas escaleras que llevan un mini barco. Ahí está, es el piso, y claro. ¿Qué es lo que se nota? ¿Qué es lo que se nota? Uff, no, está ahí ahí. ¿Qué es lo que se nota? Qué lindo eso, uff. Estos ahí ahí, primer piso y segundo piso. Ahora, a ver, no hay que hacer esta pisa. Qué bonito, muy bonito esto hermano, ahí, pero está en el celular, si quiere yo ven yo Ay no, espera, espera que es que él tiene, entonces... Uy no sea huevón, usted me trajo a dejar mi sueldo acá, va a ser el mejor perro que me comió en Ibali ¿Cómo huevón? Mami esos son los grillos, yo no haciéndole propaganda Mateo eso que suena son unos grillos que cantan por la noche, mire ya es de noche Espera y ya les muestro la foto y verá como quedaron de bonitas huevón Pues aquí vamos a... No, claro, yo a Mateo, desde que los papás no me cobré en Psycho y así, pero todo bien Copyright De que Mateo sí, voy a poner a Mateo que me explique Mateo ya está de aquí Ah bueno, allá no sé si se alcanza a ver, hay unas como... rejas Sí Ahí es donde es como un mini barco, donde uno va y se toma fotos y hace todo el panorama Listo, llévenos allá, llévenos allá Y aquí en esta caseta es donde dan las bebidas frías o calientes, si quien quieras Niño, una pregunta, ¿y usted qué es de acá de los señores de acá del... Pues mis papás son peores Yo me quedo allá en la casa durmiendo y ella se saldrá cada vez ¡Ay, John! Esa de allá Uy, qué hermoso Uy, qué hermoso Sí, pero de pronto cambió, espere a ver... Sí Uy, qué hermoso Uy, qué hermoso Y ahí viene una señora embarazada Encantada Encantada Y yo también estoy cansada Miren esto tan lindo Entonces aquí está Aquí hay unos columpios de decoración Uy Esto Aquí es No hay pucha ¿Se alcanza? ¿Cómo estás? Buenas noches Bueno, buenas noches Buenas noches Hoy por ser miércoles es dos por uno Entonces me pagarían solamente tres entradas ¿Cuánto pagaremos por las tres entradas? Quince mil Quince mil Quince mil Quince mil Quince mil Quince mil Vamos a ver Sí, y las bebidas Sí, y las bebidas ¿De acá pagas los tres? Sí No, la comida no No Papi, que sí Venga, presteme el celular Le tomo a la niña No sé de dónde lo sacaron Le dijo usted No lo voy a hacer yo sola Venga Venga Oye, se puede subir Para la foto No ¿Qué se puede hacer? Sí ¿Si? ¿Ya sabes cuál hacer? No 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 ¡Suscríbete! 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 Entonces, siguiendo con el tour por yoga, está adentro del tesorito. ¿Dónde hay una silla? Sí, ya sé. ¿Dónde hay una silla? 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 ¡Dónde hay una silla! Aquí hay una silla! Am reachúcada por hoy ¡His back! Super churuy косuas ¡Suscríbete! ¡H51, por tener gravedura! ¡Shil quedarse! Bueno hasta aquí llega el video Muchas gracias por ver Los invitamos a que vengan a este mirador hermoso Llamado el tesorito Y también los invitamos a que se suscriban Y me den like al video Para poder seguir haciendo este tipo de contenido Chao, nos vemos en una próxima ocasión Chau